¡Hola, hola! ¿Pero cómo les va, mis niñas preciosas? Espero que súper, súper bien. Les mando muchísimos besos y abrazos. Mi nombre es Nan Jiménez y en este video les voy a platicar un poquito acerca del agua de arroz. Bueno, pues yo lo puse a prueba durante 20 días y vamos a ver cómo nos fue. El agua de arroz tiene muchísimos beneficios, tanto si la bebes, si la aplicas en tu rostro, en tu piel o incluso en el cabello. Los principales compuestos del agua es el inositol. Esto ayuda al crecimiento de las células y a estimular el flujo sanguíneo. Por lo que es especial para disminuir los signos de letra y también para reducir los poros abiertos. Yo había escuchado muchísimo acerca del agua de arroz, sobre todo por las asiáticas. Porque las asiáticas utilizan mucho esto como tonificante y bueno, pues ellas tan preciosas, tan hermosas y siempre como con juventud en el rostro. Pues dije, wow, vamos a probarlo, vamos a ver si nos funciona, vamos a ver cómo nos va. Aparte de que también el agua de arroz es muy buena para, como les comentaba, como ayudarte a las irritaciones que puedas tener en la piel. Y bueno, algunas de ustedes, no sé si lo sepan, pero yo padezco de rosacea. Entonces, para mí esto era como muy importante y ver si me funcionaba al respecto. Bueno, y a continuación les dejo el video de cuando yo, una de las veces en las que yo preparé el agua y también cómo es que yo la aplicaba. Se los voy a dejar. Recuerden, mis preciosas, que el agua de arroz que ustedes hagan solo máximo puede servirle por tres días. No más. Ok, mis amores, lo primero que vamos a hacer será lavar perfectamente tres cucharadas de arroz. Ok, bien lavadita. Y después esas tres cucharadas las vamos a poner en nuestra cacerola. Recuerden utilizar agua purificada hasta que se cubra por completo y se pone a calentar hasta que hierva. Una vez que hierva, bajas el fuego a fuego lento por aproximadamente ocho minutos hasta que el agua se ve completamente blanca, pero sin que se cosa el arroz. Ok. Muy bien. Una vez que ya esté blanca, pero el arroz no está cocido, apagamos el fuego. La vamos a poner en un frasco o un vaso, pero siempre que sea de vidrio y que de preferencia tenga tapa, ya que esto lo vamos a poner en el refrigerador. Y estoy a punto de aplicarme el agua de arroz. Aquí la tengo ya preparada. Hace ratito les muestré cómo hacerla. Ya, si se dan cuenta, me desmaquillé completa, me limpié la cara, me hice mi limpieza normal, mi rutina, me limpié el cuello también y ahora sí vamos a aplicar nuestra agua de arroz. Entonces, para esto, ya dejé enfriar el agua de arroz porque la hice hace ratito. Aquí mojamos un algodoncito o algo así para que no sirva como aplicador. Espero que lo puedan ver. Bueno, pues, ya llevamos. Que esté súper mojado, lleno de hueita. Una cosa así, después aplicamos el cuello, todo alrededor del cuello. Listo. No podemos guardar el agua de arroz más de tres días, no es aconsejable. Yo el día de hoy lo hice y lo único que tengo que hacer es, como se los muestro aquí, yo utilizo este vaso, aquí lo guardo mi agüita de arroz y después le pongo un papel film para taparlo y lo llevo al refrigerador. Recuerden que después de que se les seque ya pueden ustedes aplicar su crema hidratante de noche. No se ven en las fotos alguna diferencia, sinceramente, pero lo que yo les puedo decir como experiencia y vivencia personal, muy muy personal, no significa que así tiene que ser con absolutamente todas, claro que no, pero desde mi punto personal yo lo que más noté con el agua de arroz es que es buenísimo, buenísimo, para disminuir los poros abiertos. Les comento, no sé si se ve tal cual en las fotos porque pues no es lo mismo, ¿verdad? Pero sí, eso lo noté y yo creo que esa es la principal cosa que yo me di cuenta para la que ayudó el agua de arroz. La segunda cosa es que efectivamente sientes la piel como más tonificada y más firme, eso también me di cuenta, sobre todo conforme pasaban los días, es como notaba esa piel como firme, ¿no? Como en su lugar, eso también lo noté mucho. Y la tercera cosa es que sí te deja la piel suave, pero sinceramente yo en mi forma personal creo que fue lo último que usé. Y bueno, pues esas fueron las cosas que yo vi y que, bueno, de acuerdo a mi experiencia les puedo dar. Simple es usar el agua de arroz. Bueno, mis hermosas, espero que les haya gustado este video, ya saben que si fue así regálenme un like, suscríbanse al canal, no se les olvide, toquen la campanita para que les llegue notificación cuando esta servidora vuelva a subir un video. Y recuerden que me pueden encontrar en Facebook, en Facebook como Najimenes Oficial. Y también recuerden mis preciosas hermosas, las que están llevando la dieta crush. Ya abrimos un grupo en Facebook que se llama Dieta Crush. El reto sí se puede. Así es que, bueno, para todas las que quieran integrarse, unirse, anexarse, bueno, pues ahí las vamos a esperar con los brazos abiertos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Y ya saben que las quiero mucho. Cuídense mucho. Y bye bye. Bye.